A ver, yo quería preguntarle primero sobre esta situación de los jugadores jóvenes que se van de la Universidad de Chile. Lo decía en esta semana el propio Rodrigo Goldberg, que veían con pena que estos jugadores se fueran de la Universidad de Chile. ¿Lo siente usted así, que trabajó hasta hace muy poco, o cree que, como no tienen oportunidades, ellos toman la opción de irse? Yo creo que hay que ir viendo caso a caso. No es posible hablar y decir, mira, este es un problema generalizado, o este es un problema aquí o allá. En el caso de Collao, por ejemplo, pienso que mi antecesor, que fue Ronald, lo hizo bien. Se planificó todo lo que era Collao para los próximos años. Por lo tanto, se renovó contrato con Tuto de Pol, y había un principio de acuerdo en que Tuto este año salía a préstamo. Collao se prestó a Cobreloa. Cobreloa dijo que si lo prestaban iba a ser titular, por lo tanto iba a tener un año para formarse. Pero eso es lo que uno planifica. Pero después vino el partido de Cobreloa con Nibulense, que perdió 5-0 estando Collao en el arco, y justo además Collao se va a la gira con la selección chilena. Y cuando vuelve, lo había reemplazado Laraño Olivares, que es un muy buen arquero, y no lo sacó más. Entonces llegamos a final de año de diciembre, con un jugador como Collao, que solo tenía 8 partidos jugados, no los que pensábamos que iban a ser 30 o 40. Y con un Darío Cuelca que dijo, a mí no me tocan a Tuto de Pol, los necesito a los dos. Y a eso sumémosle que Campos estaba en la selección chilena sub-20, por lo tanto, que no lo íbamos a tener en enero, venía la Copa Libertadores, había que inscribir a 3 arqueros. Entonces el representante Collao dijo, yo solo dejo y renuevo mi jugador en la Universidad de Chile si este año lo prestamos. Porque no queremos tener otro año más en que pelee con Johnny y con Tuto, porque es muy difícil que juegue. Entonces tratamos de prestarlo, pero sí hubo muchos equipos que nos lo pidieron, pero teníamos el problema que Campos estaba en la selección sub-20. Por lo tanto, si la selección sub-20 seguía avanzando, no teníamos un tercer arquero y el único tercer arquero que teníamos era Collao. Hicimos los intentos, esperamos, pero no hubo forma porque los plazos para las inscripciones de los jugadores eran muy cortos. Entonces al final se inscribió a Collao y bueno, desde el momento en que lo inscribimos, por lo menos sabía que era muy difícil la renovación. Porque su representante decía, no quiero que el jugador siga sin jugar uno, dos o tres años más y aquí no tengo seguridad de continuidad. Ok, aquí en mi opinión no es un problema de dinero, un problema de que el jugador quiere jugar y hoy día ve que no juega. Y por eso que quiere participar.